Hola que tal amigos, aquí Daniel Zambrano y vamos a hablar acerca de mis problemas en la universidad Y estaba pensando en hacer un video quejándome de mi situación, de mis problemas, etc. Pero no voy a hacer eso En las semanas que han pasado, estas semanas también han habido amigos que también tienen diferentes situaciones Que me han comentado de que son difíciles, realmente son difíciles y yo siento, bueno, ¿cómo les puedo ayudar? Que mejor que una historia, ¿no? Una historia para alimentar los ánimos Para cambiar la mentalidad frente a los problemas y saber que los problemas nos hacen más grandes Entonces, un chico que vivía en la costa, llevaba una vida muy, 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 muy calmada Le encantaba pues irse de rumba, era una vida muy bohémica Su padre lo ve, su padre era un hombre muy, 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 muy fuerte Una personalidad muy de esas que son ya la chapada tradicional tipo general Pero lo que pasó es que este hombre trabajaba en un barco de cangrejos Esos barcos que van por allá en el mar del sur, en esos mares super helados En donde hay tormentas enormes Ese señor se le había pasado por allá pescando y así era como sostenía a su familia Ese padre ve a su hijo pues como flotando, sin ningún plan de vida Y el hombre quiso darle una lección Su hijo nunca había, nunca, pero nunca lo había acompañado en sus 23 años de vida A irse con él de pesca O sea, el papá nunca había estado en el mar abierto con su hijo pescando cangrejos Y el hombre, el padre, quiso darle la lección Hijo, mañana vamos a zarpar tres semanas a mar abierto Y tú te vas a ir conmigo Qué pena papá, pero es que con Luisa de ir a acampar este domingo Y el próximo sábado que ir de celebrarle el cumpleaños a Juan Sí, el chico que se quedó la anterior vez acá Entonces no creo que pueda ir Dile a tu querida Luisa Que vas a poder ir los próximos cuatro meses que quedan de este año a acampar con ella Dile a tu querido Juan Que se puede quedar en los próximos cuatro meses en esta casa Y después celebrarán sus cumpleaños en esta casa, si quieren Pero tú te vas a ir el próximo fin de semana conmigo a pescar Ah, qué pena, salimos realmente mañana Realmente salimos mañana, tienes que ir a empacar tus cosas ahora mismo No más Luisa, no más Juan, no más amigos Te vas a ir a pescar conmigo para que seas un hombre Pero, pero papá, yo ya soy un hombre ¡Un hombre! ¡Me has escuchado! Ok, ok, qué pena papá Listo, ¿qué quieres que lleve? Lo necesario Tus huevas Y salieron a las cuatro de la mañana Pues estaban los compañeros del padre Que siempre los llevan a pescar cangrejos El padre era el capitán del barco Entonces el hombre pues comenzó a manejar el barco Y su hijo pues no sabía qué hacer Lo pusieron a trapear pisos Y entonces pasaron los días Pasaron los días, pasó una semana Era muy normal, todo muy calmado Ya estaba en el mar abierto, estaba muy soleado Era una bonita vista Incluso el hijo la estaba pasando bien Pero algunas veces se aburría No tenía, no tenía cobertura celular Entonces fue cuando el papá le dijo Ok, hijo, ¿qué has aprendido de esta experiencia? No padre, pues nada Ok, ok Y se terminó la conversación ahí Y fue cuando el padre pues Ehm Alertó esa misma noche Que se aproximaba una tormenta Y tú no sé si habrás visto En esas películas Que son cuando entran las olas Pero era una cosa Impresionante O sea El padre ya ha vivido muchas veces Esas tormentas Pero el hijo estaba Pues muy normal Pero cuando comienza a sentir el frío El viento Y se oscurece todo Era mediodía Mediodía Ya son las 3 de la tarde Y ya está tan oscurecido Tan nublado el día Que pareciera en las 7 de la noche Y hasta tal punto Que el chico ¿Qué está pasando acá? Dios mío Y comenzó a lloviznar Y a lloviznar Y a lloviznar Los hombres de la tripulación Estaban como que más estresados ¿Qué íbamos a hacer? Y se movían más rápido Para alistar las cosas La comida Sujetar los baldeas Y el papá Que era el capitán Muy no muy muy tranquilo Diciendo Calmados Calmados todos Ahí va manejando el barco Muy normal Sosteniendo así la compostura En todo momento Y llegó un momento Que comenzó a balancearse el barco Ya comenzaban a generarse Más olas Y más olas Y más olas Y el padre Va ahí manejando el barco Y sacó su pipa Ahí tradicional Manejando el barco Comenzó a moverse más el barco Y más el barco Y llegó a tal punto Que con las olas Se volvían más grandes Dos metros Tres metros Cinco metros Y el barco se comenzaba a balancear Y llegó Que las jaulas Se movían de un lado a otro Los tripulantes Se tenían que resguardar Esos camerinos Para que las jaulas No los golpearan Y comenzaban a mover Todas las cosas del barco Todas Y el capitán allá arriba El padre este hijo Manejando el barco Ahí manejándola compostura Siempre con la pipa Y el señor ¿Sabes qué pasó? El señor llamó arriba a su hijo Hijo En plena tormenta Llobiznando Fuerte marea Olas de cinco metros El hijo sube A congelado Lleno de susto No podía levantar la mirada No quería ver las olas No quería ver Que estaba allá afuera Rodeando el barco Y darse cuenta En la situación Que estaban tan fuerte Y se encontró ahí Con su padre El padre manejando ¿Me llamaste? Sí hijo ¿Qué has aprendido? En esta tormenta ¿Qué has aprendido ahí? ¿Burantes está ahí en el barco? ¿Se te ocurre pensar? Yo no lo he aprendido Nada Mira en donde estamos Que va a flacar de esto Bien Y entonces el hijo Simplemente abajo de los camerinos Quería resguardarse De toda esa lluvia El capitán Era el que estaba Al frente del barco Ahí solo Y todos los Todos los marineros De abajo Estaban muertos De susto El hijo no sabía qué hacer Y llegó un momento Que una ola Más grande De lo normal Una ola de ocho metros Una ola absurda Que cogió el barco Y lo puso en 45 grados El barco comenzó a subir Y a subir Y a subir Y a subir Y comenzó a bajar Una velocidad impresionante Pero se encontró Con una ola Una ola tan grande Cinco metros ¿Qué pasó con la ola? El barco no alcanzó a manoeurrar No alcanzó a subir la ola Y la atravesó ¡Pah! Pero Cuando un barco Atravesa una ola El golpe es demasiado fuerte Especialmente Para la persona Que está afuera El capitán En su cabina Le cogió la ola ¡Pah! Y lo disparó Fuera de la orden Fuera del barco Aguas frías Plena tormenta Olas El hijo Presiente algo Vio que Eso se inundó Eso estaba Lleno de agua Todos los marineros También salieron Y el capitán No estaba arriba Entonces Todo el mundo Comenzó a buscar A los lados A los costados Del barco Buscar al capitán Estaba el capitán Y el capitán Estaba como No respondía El golpe había sido Muy fuerte Estaba ya Como a 10 metros En aguas Profundas Y se ha asignado Otra ola Iba a golpear al capitán Y nada Había que hacer Sacaron Pues uno generalmente Sacan pues Salvavías Para que la otra persona Reaccione Lo coja Pero este hombre Estaba perdido Estaba medio Torqueado la cabeza Y lo que pasó Fue que el hijo No sabe que hace Y fue pura reacción Pues como que Pa Sus zapatos Comiseta Pa Al agua Y el chico pues Había tomado clases De enlace Y como se iban a dar Ta 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 No podían mirar Las olas Estaba muerto El susto Se olvidó Unas tres veces Llegando El papá Cogió el papá No respondía No respondía Pero lo alcanzó A coger Y alcanzó a coger Pues un salvavías Que le lanzaron Y siguiendo así Los alcanzaron A arrastrar Entonces pues En plena oleaje Pudieron subir Al barco Subieron al papá El papá estaba Medo bien Pero no respondía Y el hijo Papá Estás bien Estoy bien Estoy bien Ya cobró La recompostura Y ya Pasaron unas horas Tres horas Cuatro horas Ya se calmó La tormenta Y ya cuando Ya estaban todos Normal El hijo pues Estaba sentado En un camarote Y había estado Durante Ahí durante Las dos últimas horas Estaba pensando El capitán Ya recuperó Todo el golpe De la situación Llega al camarón Donde estaba Su hijo Se sienta En la babel Y le dice Las por salvarme La vida Y digo Entenderé que si No quieres Volver a A pescar Con nosotros Está bien Fue una situación Muy fuerte Para una persona Tuviste el valor De todo un hombre Nadie Usualmente nadie Salta Al agua fría Para salvar A otra persona Y te lo agradezco Entenderé que si No lo quieres hacer Está bien De acuerdo Ya sé por qué Me trajiste acá Cada vez que Ustedes salen Se convierten En héroes Cada vez que Ustedes se enfrentan Estas tormentas Se convierten En dioses vivientes En personas que Sobreviven Incluso que mueren Pero enfrentan Los problemas Las olas Mientras más grandes Más grandes Las experiencias Las vivencias Los recuerdos Los triunfos Entonces por qué Me voy a quedar en casa Viviendo una vida normal Una vida sin Retos ¿Para qué uno está vivo? ¿Cómo me voy a quedar en casa Si eso es una aventura? No, eso no es una aventura Es lo que se vive aquí Es una aventura Lo que se vive aquí Es vivir Y enfrentar los problemas Para ser más grande Y poder superarme Cada vez Y cada vez Y cada vez más Mientras más grande Los problemas Mejoren Mientras más grande La tormenta Mejor Mientras más imposible De sobrevivir Esta situación Mejor Porque si yo la sobrevivo Me voy a probar A mí mismo De que Simplemente Me voy a sentir más vivo Simplemente Voy a ser Alguien Mayor a lo que había sido Anteriormente Al día de ayer No busques menos problemas Busca ser mejor Como dijo Jim Rohn Busca tener Las habilidades Para resolver más problemas Resolver los problemas A pesar de que sean De 5 metros de altura Después 8 metros de altura Después 10 metros de altura Porque mientras más grandes sean tus problemas Mejor tienes que ser Mejor tienes que ser Porque así es la vida Y recuerda Cada problema que tengas Ya sea en el amor Ya sea en lo económico Ya sea en lo de salud En lo social Es una oportunidad Te están probando hermano Te están probando Tienes que sacarle provecho A esa oportunidad Porque por esa razón Estamos aquí en este momento Estamos vivos Si está el problema Que más queda Que intentar solucionarlo Y buscar más grandes Porque nosotros las personas Somos héroes Tenemos que convertirnos en héroes Porque un héroe Nos lleva una vida tranquila Un héroe Resuelve problemas más grandes Y más grandes Porque esa es la aventura de vivir Espero te haya gustado el video Recuerda Los problemas son oportunidades Y por esa razón Estamos aquí hermano Espero que te haya gustado Like, subscribe Ciao